Bueno, 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 Marina. Una aventura más comienza hoy rumbo a... Así es, hoy rumbo a la naturaleza. Vamos a dejar un poquito de lado estos días las iglesias, las ciudades... Y nos vamos un poquito a conectar con la naturaleza. Pero nos vamos a un sitio que puede ser catalogado como el más peligroso de México. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué fuerte! Porque, amigos, nos vamos para los volcanes. ¡Toma! En erupción, activos y peligrosos. Así que, bueno, vamos a conocerlos, vamos a conocer el Parque Nacional. Tenemos, nada, estamos muy cerquita, estamos como dos horas de ruta tenemos. Así que, nada, vamos, nuestro punto de llegada hoy es llegar al Paso de Cortés. En este lado del mundo, tómalas con propia casa. Un viaje y una aventura desde Argentina hasta Alaska. Ya hemos llegado a México, tierra del sol y el tequila. Bueno, ahora me parece que nos vamos acercando. Aquí está la señal de la ruta a volcanes. La ruta de los volcanes marina. Nos vamos a acercar al Popo. Así es. Hay que ir a llamar a un Popo que te peen. Y ahora más va a cambiar porque vamos a subir de altura. O sea, que va a ir desapareciendo la vegetación. Sí, no sé, supongo que sí, porque por lo que tengo entendido al Paso de Cortés, que es donde vamos, ronda los 4.000 metros de altura ese punto. Así que entiendo que sí, que ahora nos toca subir. Hemos hecho ahora como ruta, digamos, normal. Y ahora entiendo que vamos a empezar a subir ahí a los volcanes. Aquí está Litza, ahí está el Popo, ahí está el Popo y nos firmamos al medio de los dos para que veas. Entonces tenemos que subir bastante. Ahí se ve bien. Más o menos se ve porque hay una cantidad de contaminación en el ambiente un montón. Entonces como que se ve todo como con grumilla. Pero bueno, es Litza y ahí está el Popo. Bueno, contaminación o es el humo del Popo, Abraham. No lo sé, puede ser. También podría ser que el humo del Popo esté viniendo para acá y haga esta brumita. Porque el Popo está activo y siempre está humeante. Siempre está humeante, sí. Entonces puede ser que toda esa bruma que se vea, en vez de contaminación, de que estamos en una zona que la verdad que está bastante poblada. En vez de contaminación de índole humana, es contaminación de tipo natural. Claro, que estamos ya en una zona bastante cerca de Ciudad de México, que es gigantesca, ¿no? Ojo que de hecho el Popocatepel es tan peligroso y echa tanto humo y tiene tanta actividad que hay veces que el parque nacional al que vamos está cerrado, el acceso está cerrado y no se puede entrar porque, bueno, pues al final la naturaleza es así y sigue sus propios ritmos y un volcán activo es un volcán activo y un volcán activo fuerte y potencialmente peligroso, pues es un volcán activo y potencialmente peligroso. Así que sí que es verdad que hay durante épocas que por la actividad, porque esto está súper monitoreado, pues está cerrado el parque. La verdad que ha habido una cantidad de humo. El Ipsa, que es ese volcán de ahí, lo llaman la mujer dormida y desde aquí la verdad que se aprecia perfectamente la silueta de la mujer dormida. La cabeza, las manitas en el pecho, los pies de cito o será al revés. La noche aquella pasada, cuando me puse a tomar. Tu labio rojo besaba, los que no pude olvidar. Que bonito, está siendo el camino de subida, Abram, caminito de montaña. Hacía muchísimo tiempo que no estábamos así como en la naturaleza montañosa. Qué bonito, Abram. Muy bonito, unos árboles gigantes ahí. Unos árboles, ha cambiado la vegetación, pero total, total, totalmente claro. La última vez que habíamos estado así como en naturaleza exuberante, había sido pura selva y ahora hoy ya cambia un montón estos pinos enormes, todo súper verde, pero también como con colores otoñales, pues porque estamos en otoño. La carretera está asfaltada, está muy bien. Me está encantando esta excursión a la naturaleza, Abram. Ah, mírala dónde ha llegado ella, casi 4.000 metros de altura. Casi 4.000 metros de altura y a mi espalda el Popocatépetl. Increíble, increíble. Qué alegría, qué felicidad estar sintiendo este frescor en la cara, un poquito de verde, de naturaleza. Abram, muy bien, ¿no? Qué locura, Marina. La verdad es que... Y cómo humea el Popo ahí arriba. Cómo humea el Popo, ¿eh? Esperemos que estos días esté tranquilo. Y oye, ya que hemos llegado hasta aquí, voy a aprovechar una vez más para agradecer a HolaFly por acompañarnos en esta aventura y recordarte a ti que las ESIM de HolaFly son el sistema más fácil, cómodo, sencillo y rápido para tener internet en tu viaje. Cuando viajas. Se instalan súper fácil en casi todos los dispositivos. Puedes chequear en su web la lista de dispositivos compatibles y ofrecen internet ilimitado en prácticamente todo el mundo. Así que la próxima vez que viajes no olvides comprar tu ESIM porque es que de verdad que funciona de maravilla y es lo mejor para tener internet cuando viajas. Y es fundamental porque ya sabemos todos lo necesario que es tener internet cuando se viaja. Y además con la ESIM te vas a olvidar de tener que sacar una SIM física con todo el jaleo que ello conlleva. Problemas con el roaming, que ya sabemos los sustos que da en el roaming. Así que es que de verdad que nada, súper mega recomendable. Y ya sabes que con el código NOMAXXPEDICION tienes un 5% de descuento en todas las ESIM de HolaFly. Así que nada, con este épico escenario detrás te emplazo a que cheques el link que te dejamos en los comentarios para que puedas ver los planes de los dispositivos y todo lo que HolaFly te ofrece. Y que usando ese código nos ayudas un montón. Así que gracias HolaFly. Increíble como echa el humo, el Popocatepel. Increíble, la verdad que sí. Bueno, si tú buscas en internet la lista de los volcanes más peligrosos del mundo, el Popocatepel siempre sale. O sea que yo, cuando hemos hecho la introducción del vídeo, he dicho vamos a ir al sitio más peligroso de México. No lo he dicho por decir, o sea, lo he dicho con conocimiento de causa. Si tú buscas en internet volcanes más peligrosos del mundo, siempre aparece el Popo y si buscas el volcán más peligroso de México, el Popo es el número uno. Hoy habrán que gozar de sacar el Polar, el Plumitas, que habrán bajos de Plumitas. Mira, 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 el Plumitas me he puesto yo. Es que está fresco, hace como 10 grados. En esta área natural protegida, conocerás dos de las tres montañas más altas de nuestro país. El Popocatepel, 5.452 metros de altura y el Itzachihuatl, 5.230 metros. Símbolos de identidad de México. Porque ya hemos visto... El Itza por acá y el Popo por allá. Porque ya hemos visto que la montaña más grande de México es el volcán Citatepel. Bueno, el pico de Orizaba, que lo vimos recientemente, por aquí te dejamos el vídeo. Pensé que tenía nieve cuando lo veíamos desde lejos, pero era el humito blanco, lo que parecía que tenía nieve. Es que, guau, humea un montón. Humea un montón. Todas las laderas están y cabrando, ¿ves? Sí, sí, sí. Sí, sí. Increíble. Me sorprende que estemos tan alto y haya tanto pino. Ah, sí, porque estamos altísimos. Casi 4.000 metros. El altímetro me marca 3.700 metros de altura. Y se nota, se nota cuando digo, estás a esta altura, subes rápido a esta altura, que hemos subido desde los 2.000. Notas como aquí, detrás del cogote, como que se te pone una tensión, como que la nariz sientes como una sinusitis. Quien ahora está a una altura sabe de lo que le hablo, es como un abotargamiento el que se siente. Sí, ya que no estábamos en altura, porque cuando hemos estado en Sudamérica, por toda la cordillera de los Andes, hemos estado en muchísimos sitios de mucha altura, pero ahora veníamos sin estar un montón de tiempo en altura. Se nota, se nota. El cuerpo lo nota que la falta de oxígeno. Según le escuché el otro día a Calleja, un tipo periodista, aventurero, que hace programas de aventura, tardas 21 días en que los glóbulos rojos que va a generar tu cuerpo por estar a la altura, tardas 21 días en que esos glóbulos rojos hagan todo ese efecto de, al generar muchos más glóbulos rojos, mucho más oxígeno corra por tu cuerpo que necesitas por estar a esa altura. Pero necesitas 21 días para que tu cuerpo esté totalmente aclimatado. Se aclimate como es debido, porque hay que recordar que a partir de los 2.000 metros de altura, pues la falta de oxígeno se va notando y toda la vida lo nota. O sea, las plantas lo notan, los animales lo notan y, por supuesto, los seres humanos lo notamos. En la altura se viven y se tienen experiencias maravillosas las cosas como son. Bueno, Marina, Marina está poniendo el sol. Yo creo que es momento de comer algo rico, ¿no te parece? La verdad que sí, se está poniendo el sol y cómo se nota que se ha ido el sol. Oye, el suelo, todo arena, ¿eh? Ceniza, ¿no? Volcánica, arena no. Bueno, sí, es como arena, pero mezclado con ceniza volcánica, ¿no? Porque es súper negro. Así que, nada, sí, sí, yo creo que es hora de refugiarnos. Hace frío. A ver, voy a decir los grados que hace. Tengo el dedito tan congelado. Y ojo, hasta aquí, como te he dicho antes, ¿eh? Tengo 4G a tope de cobertura. Ahora hace 9 grados, pero escúchame, que esta noche la mínima es de menos 4. La verdad que está fantástico así, se ve aquí en grande, 14 y menos 4. Sí, mira, huela mínimo menos 4. Vamos a batir récord. Ya veníamos de que acabamos de batir récord de temperatura fría, en Cholula y en Puebla. Hemos tenido la mínima dentro de la furgoneta por la noche de 12,5 grados. Yo creo que hoy la vamos a batir, pero tenemos ahí el termómetro que nos dice las máximas y las mínimas. Así que mañana nos revisamos, pero sí, menos 4 va a hacer, ¿eh? Muy bien, fantástico. La verdad que sí, o sea, ya como que lo necesitábamos. Teníamos unas ganas de llegar aquí y sentir el frío. Frío, de verdad, de verdad, de verdad. Popo, hasta mañana. Bueno, esperemos que se porte bien esta noche, porque vamos a dormir aquí. Aquí nos hemos plantado la furgoneta. Aquí hemos plantado la furgoneta en el estacionamiento aquí del Paso de Cortés, que es donde está la entrada para el Parque Nacional, que mañana entraremos a visitarlo y a hacer una caminatita. Así que vamos a dormir aquí, entre estos dos colosos. Y esperemos que el Popo se porte bien. Habrán, no ha habido ninguna alerta. Venga, vamos, que tengo un hambre. Mira el Popo, cómo saca humo ahora tú, vaya locura. Y nosotros aquí, Marina... Las vistas, ¿eh? Que tenemos... Estas son las vistas que tenemos desde el salón. Desde el saloncito. Y estas desde la cocina. Vistas directas al Popo y estas... Estas las vistas a la cocina. Escucha, te voy a contar. La mínima de esta noche ha sido 9,3. Dentro de la furgoneta estamos hablando. Ah, dentro de la furgoneta. Fuera, menos 4. Claro, sí, sí. 9,3. Así que ha sido la noche más heladora desde hacía mucho tiempo. Más maravilloso. Fíjate que ropita. Sí. Fíjate cómo estoy yo, ¿eh? Ojo, yo ya me he puesto el kit completo. Pero mirad el Popo hoy, el humo que está alargando. Una auténtica locura. Así que... La verdad que se está tan a gustito aquí que hemos decidido... Hoy nos vamos a quedar aquí tranquilos. Vamos a salir ahora. Porque mira, ahí está como el centro de visitantes del Parque Nacional, los guardaparsques y todo eso. Que ayer, como era lunes, estaba cerrado. Hoy vamos a quedarnos aquí de tranquis. Así que voy a poner unas lentejas a remojo porque yo creo que hoy... Lentejas con choricito de palacios que conseguimos el otro día. Choricito de palacios picante. Así que hoy le vamos a meter lentejitas con chorizo, platazo que bordo a Marina, como todos. ¿Cuántos gramos le vas a meter, Marina? Pues le voy a... ¿Esto de cuánto es? 450 por la mitad. Yo creo que 100 para cada uno. Sí, sí, sí. He calculado bien las lentejas. Porque en las zonas que hace frío hay que meterle mucho alimento al cuerpo para que genere calorías, Marina. Sí, pero estamos a mucha altura y en altura ya sabes que hay que comer ligerito para que el cuerpo haga la digestión. Pero sí, ahí yo creo que hay. Así las dejo un ratico a remojo. Ahora salimos allá afuera, exploramos un poquito, blibli, blablabla. Y luego ya venimos. Y así se cuecen más rápido. Las lentejas no me gusta dejarlas toda la noche porque si no se quedan muy... pierden como su textura de lenteja. Así que un ratico. Mira, Marina, aquí te explican los peligros. Balístico, que sería la proyección de rocas que salgan volando, que son como misiles que claro, si te tocan te destrozan. Y luego estaría el flujo y oleadas pioplásticas, que esto es la nube de humo que cuando sale, cuando erupciona, están miles de grados ese humo. Entonces, aunque parte humo, si te toca, te carboniza, o sea, te hace cenicita según te toca. Y fíjate hasta dónde puede llegar, es gigante. Increíble. Mira aquí también la caída de ceniza. Luego puede haber la ares, avalanchas, lagas. Y mira como todo el... La zona de influencia. Que fíjate, esto de aquí es Querétaro. Y fíjate todo esto de por aquí, esto ya es... Taxco, Cuernavaca... Sí, son como un montón. Hasta Megacruz llegarían. Eso, hemos entrado ahí dentro y la verdad que los guardaparques, pues súper majos. Nos han estado explicando que para allá, digamos que para el lado del Popo, está restringido el paso, pues por la actividad del volcán. Y todo eso que por allí no se puede ir. Que las caminatas son para ese lado. Para ese lado. Entonces nos ha estado explicando que hay un sendero, que es muy bonito. Que son como 7 kilómetros, dos de ida, dos de vuelta, así a un paso tranquilo. Y que está muy bonito. Que luego para ahí abajo hay otra ruta que te lleva un lago. Que puedes pescar truchas, que hay una cascadita. Así que hay cositas para hacer, ¿eh? Muy, muy, muy recomendable la visita aquí al Popo. Dice que si vienes hasta por la noche, se puede llegar a atisbar hasta un poquito tonos rojos de la lava si tienes suerte. Ah, pues esta noche igual tenemos que salir a inspeccionar a menos 4 grados. A menos 5 grados hay que salir. Aparte esto te deja discutir gente. Que si, totisito, ni botox ni nada necesitas. Lo que más estamos notando es lo seco. El ambiente es súper, súper seco. 20% de humedad. Ahí están los labios y la piel y todo, si no, son un montón de secos. Habrá. Uy, qué feo, que justo eso no. Ahí están, ahí están las lentejitas. Tengo la boquita hecha agua, Marina. Qué bien huele. Nos podemos pasar el olor, pero pimentón, el choricito, la patata, la cebolla, el ajo. Todavía no las hemos probado. Tremendo. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Tienen muy buena pinta. Hay que recobrar fuerzas. Así es viajar con Marina, gente. Tiene estos pláneros. Y bueno, para poder grabar, para que no tire la luz, pero bueno, las vistas que tenemos mientras comemos, ahí están, ¿eh? Bueno, ahora... Oye, pues después de mucho tiempo aquí estamos, dando un paseíto en la naturaleza. Qué ganas tenía, Marina. Sí, la verdad que sí. Un día nuevo, hemos amanecido aquí, entre Lizza y el Popo. Hoy hemos batido récord de mínima nocturna. Está siendo extremo, pero gustoso. O sea, estamos disfrutando un montón. De hecho, no nos queremos ir. Sí, ha hecho 8 con... 8,4. 8,4, 8,3. Bueno, no sé, voy a dejar por ahí porque le he hecho una foto al termómetro. Hacía que no veíamos las temperaturas. Bueno, y nada, yo y ya pues hemos salido a andar. A ver, pues sí, claro que sí. Estamos yendo a unas cascadas. Hay que tener en cuenta que las caminatas por el parque son en altura. Estamos a 3.700 metros, así que para que tengas en cuenta cuando vengas, elijas la caminata, que veas tú que se adapta a tu condición física y tu condición física en altura. En altura, sí. Así que nada, vamos a ver qué nos separa el caminito. Hemos visto que se pueden ver serpientes de cascabel. Sí. Coyotes. Pumas. Pumas. Bueno, salía un montón de bichos ahí en el cartel. Vamos a caminar. Pero bueno, la verdad que caminar y oler un poquito a pino y así. Ay, sí. Esto es, pero una caricia para el alma, de verdad. Gracias. 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 Bueno, Marina, pues después de la andadita que te has pegado, aquí has llegado. Así es. Es sitio muy bonito, ¿verdad? Sí. A Patlaco se llama. Por ahí se va la cascada. Ahora vamos a ir. Nos han cobrado 40 pesos por persona por entrar. Y mira, tienen un laguito, pedaletas. Esto seguro que en verano o en fin de semana explota, ¿verdad? Sí, es que entre semana no hay nada, ni para comer, ni restaurante, ni nada. Tienes que traértelo tú todo. Ahí hay como una zona de juegos infantiles, ahí hay como visitas como para acampar. Y aquí nosotros hemos llegado andando, pero se puede llegar en vehículo, ¿eh? Nosotros porque queríamos hacer senderito, pero puedes llegar con tu vehículo. Ya sabéis que viajar con mi guía de montaña particular es lo que hay, gente. Hasta aquí me ha traído así, tipi, 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 con su mochilita, con su cantimplorita y ahora me va a llevar a una cascada. Así que vamos. La caña lo ha traído, ¿eh? Porque nos han dicho que aquí puede caer alguna truchita, ¿eh? Pero la caña no ha traído, ¿no? Bueno, no tengo caña, pero el otro día estuve pensando con Abraham que tal vez me compre una caña. Ahora que vamos a ir también a Estados Unidos y eso, que por ahí hay muchos sitios para pescar. No lo sé, no he pescado nunca. O sea, todas las veces que he pescado he sido en el viaje. Y te he prestado todo siempre. Claro, y nunca he pescado con caña. Siempre he pescado con el hilito y la lata. Pero, no sé, podría ser gracioso. Hombre, claro, es ya. Y encima a ti te gusta pescar. Por eso me parece divertido, me parece divertido en un sitio en el que tengas que hacer cosas con la caña. O sea, lo de echar así la caña y quedarme así esperando. No lo sé. No, a ti te gusta. A ti te gusta lo que llaman pesca con... La pesca que hay a peces. Que tú lanzas y traes. Lanzas y traes. No, en Paraguay había peces. Piquen de vez en cuando. No sé, lo estoy meditando. No sé si hay algún pescador o pescadora en esta comunidad que me deje ahí abajo sus tips. No lo sé. No estoy pensando en comprarme una caña. Cuando llegue la etapa de Estados Unidos y Canadá y eso, por ahí, yo creo que hay muchos sitios para pescar y eso. No lo sé. Yo lo tengo en mi cabeza porque es como que en las películas de Estados Unidos, pues van a pescar. Entonces, sabes, no lo sé. Así cuando vayamos a Santa Fe, alguien a Argentina, pues puedo ir con mi caña. Claro, al río. A pescar surubís. No sé. A pescar pacús, bogas. No estoy pensando. Venga, vamos a la cascada. Tres horitos después. Bueno, Marina, pues ha estado muy bonito el camino hasta aquí. Está muy bonito y mira qué bonita está la cascadita. Merece un montón la pena el caminito hasta aquí. La verdad que sí. ¿Quieres que vayamos hasta allá? Vamos. Hay que ir por ese puente. Vamos por aquí, por el puentecito, hasta allá. Como he echado de menos la montaña, ¿verdad? ¿Verdad? Buah, pero un montón, ¿eh? Un montón. ¡Uh! Que aquí está el picalado, que la verdad. Está bonita, ¿eh? Mira qué arcoiris se hace ahí. La caída de agua de la cascada que tienes enfrente varía con las estaciones del año y proviene del deshielo del volcán Itzachihuótagos, cuyo origen se remonta a más de 30 millones de años. Su importancia radica en su uso para las poblaciones de la región de Puebla y al turismo le brindan un lugar de esparcimiento y recreación. Pues la verdad que está precioso. Sí. ¿Quién diría que esto está marina a dos horas de la capital, eh? Eh, sí. Ah, es de la naturaleza. ¡Chocan los cinco! ¡Qué partido le estamos sacando a esta botellita, eh, Marina! Sí. Nunca se lo podremos agradecer tanto a Leo y a Diego. Y a toda la familia, ¿eh? ¿Qué partidazo le estamos sacando? La verdad que si esta va a llegar a Alaska. Pon una botella de Stanley en tu vida porque la vas a usar todos los días, pero todos los días. Se la vamos a guardar a Marina en su sitio. Bueno, mochilita puesta, Marina, a caminar. Pues yo creo que es hora de volver. Hay que volver porque ahora tenemos un caminito para terminar de hacer hambre y algo habrá que meterle al cuerpito después de este día, ¿no, Marina? Hombre. ¡Qué guapa estás de montañera! ¡Ay, gracias! Tienes el guapo subido. Gracias. Adiós. Animales de momento no hemos visto, pero os va a contar una cosa la botánica. Animales no hemos visto, huellitas sí. Lo que está lleno es de caca. ¡Marina! De cacas animales. Está llenísimo. Pero llenísimo, llenísimo de... Pues no sé, serán de ciervo, de coyote... Mira, ahí hay una, ahí hay otra. Mira. Aquí hay otra. ¡Ven, ven! Acércate a la caca. ¿La vas a catar? No la voy a catar, pero son caquitas de animal porque tienen pelo y semillitas. Ah, pero has hecho todo un estudio de la caca. Coño, se ve, Abraham. Es que en este equipo, Abraham odia, 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 odia todo lo escatológico, lo que tenga que ver con la caca. Y yo, bueno, pues es una caca de animal, ahí está. No me apasiona. Pero la veo y estoy en la naturaleza, pues mira, si tiene pelito, si es grande y tiene mucho pelo, puede ser de puma, que ya vimos algunas en la Patagonia. Si tiene semillitas, puede ser de venado, de ciervo, ¿sabes? Entonces, pues es que estar atento. ¡Qué asco! Algunos centímetros más tarde. Yo soy tu nomito, tu nomito. El que pasa por el bosquecito es el gnomo bonito que te lleva de paseo. Yo soy tu nomito, tu nomito. El que te lleva de paseito por el bosquecito. Yo soy el nomito. Y ves, hay muchas caquitas, Abraham. Muchas caquitas, así que hay muchos animales, ves, mira, aquí hay otra. Abraham, hay muchos animales. No los estamos viendo, pero están por aquí. Hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar, Marina. Hemos llegado, vamos a comer un poquito. Sobraron lentejas de ayer, así que vamos a hacer lentejas con arroz y curry. Así que... Un plato, es verdad, probarlo alguna vez si podés. Arroz, lentejas y curry. Es manjar de los dioses. Así que bueno, vamos a comer un poquito. Y mañana será otro día. Ya ha salido el sol, entonces ya ha calentado un poquito la furgoneta. Pero hoy, esta noche, hemos batido el récord de mínima, ¿eh? Siete con dos. Pero ahí dentro, con tu edredón... Aquí se está de las mil maravillas. ¡Qué suerte! No pasamos nada de frío, mira. Te comprasa hiciste, Marina. Enseña los pies. La básica es calcetines, bien abrigaditos. Pijamita de manga larga. Y tenemos este edredón, que nada, es el edredón que venden en Ikea, el más caliente que hay. El rojo. Nosotros lo compramos en España y lo trajimos en una maleta. Y con eso sobrevivimos a las temperaturas extremas del popo catepel. Está rico el tecito, ¿verdad? Está calentito, muy rico. Muy rico. Aquí al solete, muy rico. Nos hemos hecho un tecito calentito, con vistos al popo. Nada, yo creo que nos vamos a quedar aquí pasando este día aquí en el paso de corte. Sí. Y mañana ya continuamos ruta. Ah, por cierto, esto se llama el paso de corte. Ahí adelante está el picorizaba, está la malinche. Entonces, esto se llama paso de corte porque por aquí llegó Cortés con sus tropas, digamos, que venía desde Veracruz, pasó el picorizaba, pasó todo esto, y llegó a este paso, que este paso, por este paso llegó a la antigua Tecnociplan, ahora Ciudad de México, ¿no? Entonces, que esa fue como la caída más importante en la conquista de lo que hoy se conoce como México, ¿no? Entonces, bueno, pues como por aquí pasó Cortés con sus tropas, pues por eso se llama paso de Cortés. Dato no menor, ¿eh? Claro, este espacio de aquí, que oye, la verdad que nos ha encantado. Que sepas, que sepas que también se acercaron a cruzar por acá, porque para hacer la pólvora necesitaban azufre, y el azufre lo cogían del volcán. Ah, claro. Por eso pasaron por acá. Los pajaritos siempre están ahí picoteando. Había una ventaja tecnológica, ya que había que usar la marina. Así que nada, que eso, que nosotros vamos a continuar ruta mañana, así que como siempre es un placer viajar contigo del otro lado. Así es. Ya sabes, aquí abajo está el botón para que te suscribas y te quitar las aventuras que nos quedan por México y por América hasta Alaska, y como siempre, haz honor a la vida. ¡Wall life, papá! Y vente a conocer el Popo, que está increíble. Puede que se haya convertido en uno de nuestros sitios favoritos de México. ¡Sí! Increíble. Sin duda, veníamos para dos días y ya llevamos cuatro. Increíble. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en ByMeACoffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con o más expedición, te vas a divertir, viaja junto a nosotros, aventura sin fin. Nuestra casita con ruedas tiene mucha ilusión, ganas de viajar.